Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy con un chavo colombiano que desde muy pequeño soñaba con subir a los escenarios y que la gente lo escuchara. Y ahora es una realidad, no solamente Colombia ya sabe de su música, sino ahora está por primera vez promocionando en México y es un gusto platicar con Sebastián Campos. ¿Cómo estás? Marco, muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy encantado de estar contigo y pues con toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues yo más, más de saber de ti, de tu música, de tu propuesta, de tu amor por México. Y bueno, todo esto se refleja en No Logro Olvidar, que es tu primer disco, ya después de varios sencillos que has lanzado. Cuéntame cómo te sientes, cuál es esa emoción de ya ver finalmente ese sueño cristalizado en el mercado. Bueno, pues me siento muy contento por el lanzamiento de mi nuevo álbum, No Logro Olvidar, este disco de 14 canciones que estamos lanzando con mi disquera, Universal Music, pues nos sentimos muy contentos y lo lanzamos con la idea de poder ayudar a la gente, de poder motivarla, de llevarle un poquito de música, de alegría y qué bonito poder hacerlo en estos tiempos tan difíciles. Exacto, porque además lo lanzaste en mayo de este año, en una fecha pues realmente crítica para toda la industria musical y para todo el mundo en general, pero sobre todo para la industria musical que necesita de hacer conciertos, de hacer promociones y demás, pues mucho se ha obviamente cancelado y ha hecho que los artistas, pues ahora a través de estas tecnologías, de estas aplicaciones, pues bueno, puedan hacer toda la promo, pero no hay como el hecho de estar en contacto con la gente, ¿no? Sí, totalmente cierto, yo tenía programada una agenda para principios de abril y finales de marzo en Ciudad de México, donde yo por primera vez a visitar todos los medios de comunicación, pero pues tuvo que ser aplazada por todo esto, pero de todas formas vemos que es el momento de visitarlos virtualmente, de apoyarnos, de seguir adelante y obviamente me hace mucha falta los conciertos, se me aplazaron un montón de conciertos que tenía aquí en Colombia con los Tigres del Norte, con Manuel José, el hijo de José José, que estuve viéndolo allá en marzo en el Teatro Metropolitan y pues de verdad, sí, eso sí me tiene un poco triste. Un poco triste, pero bueno, ya sí llegará el momento en el que puedas estar acá con todo el público mexicano, que creo que ha aceptado muy bien tu propuesta musical. Sí, ha gustado mucho, les gusta mucho que esté cantando la música de ustedes, la música mexicana, la música ranchera, que aquí también, la verdad yo la siento como también parte nuestra de Colombia, porque yo crecí escuchando a Antonio Aguilar, a Vicente Fernández, a Joan Sebastián, a Juan Gabriel y también crecí viendo El Chavo, entonces creo que pues he tenido experiencia con diferentes artistas mexicanos como los Tigres del Norte y ellos que han conocido todo el mundo, dicen que la cultura mexicana es la más parecida a la colombiana. Exacto, somos pueblos hermanos y tenemos muchísimas cosas en común y una de esas es la familia, que como bien lo decía al inicio, conociendo sobre tu historia y demás, me enterneció mucho el escuchar que a los ocho años de edad tú anhelabas tener una guitarra, que le decías a tu papá, a don Raúl, yo quiero una guitarra, quiero una guitarra, quiero componer y demás y cuando llegó, pues tú lloraste de la emoción porque no podías creer esa sensación de que finalmente se cumplía tu deseo, ¿no? y que a partir de ahí esa guitarra fue fundamental para que empezaras a labrarte pues este sueño en la música. Sí, sí, yo le insistía, yo le insistía que yo quería una guitarra, que quería empezar a tomar clases de canto y me decía sí, 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 vamos a ver, vamos a ver y hasta que lo convencí, llegó, llegó un primo una vez a la casa y dijo bueno, listo, vamos a ir a comprar la guitarra y entonces le dije bueno, listo, vamos y nos fuimos al lugar donde venden todos los instrumentos, la buscamos y la compré, compré la guitarra y ya llegué a la casa y empecé a tomar clases con un amigo de guitarra y lo que me parece como una historia muy bonita de esa parte también que me da mucha nostalgia, es que teníamos una clase una vez a la semana y pues el apartamento donde vivíamos tenía vista hacia toda la calle, entonces uno sabía quién llegaba y yo ya desde la hora que ya sabía que iba a llegar el profesor me quedaba ahí en la ventana esperando a ver si llegaba y había veces que no llegaba ¿Y llorabas? No, no, lloraba, pero sí, como que me quedó Oye, pero a ver, cuéntame esa experiencia de en una junta de padres de familia, de pronto agarraste tu guitarra te pusiste a cantar y tus papás estaban en la angustia total, doña Ligia y obviamente don Raúl que estaban de, ¿cómo? vamos a escuchar a nuestro hijo cantar sin haberlo visto antes, ¿no? de alguna u otra manera ¿Cómo fue esa sensación de tu primera vez o cuál es el gran recuerdo que tienes esa primera vez de presentarte ante gente que no era tu familia? Sí, totalmente, pues yo empiezo a practicar guitarra, ya luego empiezo a tomar clases de composición con un alumno de Estefano, un caleño que se llama Leo Herrera, él es el quien me enseña a escribir canciones a descifrar las letras y yo en el colegio pues escribo, tenía una noviecita y le escribo una canción le escribo una canción y entonces ya los compañeros empiezan, oiga, venga, tóqueme otra vez esa canción que es que está buena, está buena, tóquemela otra vez, bueno, listo, hágale y yo con mi guitarra para todas partes y así llegaba todo el día en el descanso con la guitarra en todas partes con la guitarra y llegaban y me decían, venga, otra vez, otra vez, tóquela otra vez y entonces hubo un, como un bazar, un bazar que se hizo para los padres que iban, vendían comida iban a compartir con los otros papás, con los compañeros y ese día dieron la oportunidad para que pues estuviésemos ahí algunos que tuvieran ganas y esa fue la primer vez que me lancé al ruedo y dije, bueno, listo, voy a hacerlo, yo quiero hacerlo y fue una experiencia bonita estaba mi mamá, estaba mi papá, no se lo esperaban y fue mi primer paso Oye, y en ese momento, no sé si aún conservas algo, a lo mejor antes de subir al escenario ¿qué haces? ¿te recuerda esa imagen de ese niño que soñaba con dedicarse a la música y que la gente lo escuchara? ¿algún ritual que tengas antes de subirte a una tarima? Me gusta siempre estar bien hidratado, me gusta caminar en el camerino me gusta como pensar, estar muy enfocado, que no me distraigan muchas cosas emocionales en ese momento como estar muy enfocado en que todo salga bien porque es un juego donde pones todo en el fuego y entregas todo y dependes de muchas personas, dependes de la persona del sonido dependes de que la banda esté entusiasmada, de que esté bien del ingeniero de luces, que no se distraiga de que todo el equipo esté en un momento enfocado entonces hay mucha presión siempre en esos momentos trato de, siempre cuando me subo me encomiendo a Dios y le pido que me ponga las palabras correctas y que me dé afinación, que me dé tranquilidad y pues obviamente siempre me pongo los pies en la tierra porque si tú te dejas llevar de los nervios es como cuando tú estás hablando y te pones muy nervioso la voz te tiembla, la voz te tiembla entonces he notado, he notado así como un dato curioso que he podido dominar muy bien los nervios ya esas, digamos, ya no me tiembla la voz por ejemplo cuando estoy nervioso pero es algo también muy curioso porque me he subido a la tarima y empiezo con toda la energía no sé qué y de pronto en un momento me quedo quieto como con la base así y me doy cuenta que me están temblando las piernas me están temblando las piernas y yo uy, como así pero bueno, sigo en lo mío enfocado ya después es solo disfrutar disfrutar del momento y de la alegría oye, ahora que hablabas justamente de esto de la presión que existe obviamente antes de hacer una presentación y demás pues fue parte de lo que tu papá te pidió cuando le dijiste quiero dedicarme a la música que él te dijo a ver, órale mijito pero tienes que aprender desde la venta de boletos el montaje, la iluminación cómo son las promociones y demás o sea que no la tenías nada fácil porque además tu papá durante años años, años de su vida casi toda su vida se dedicó a promover a todos los artistas o sea que no podías fallarle sí, pues no he sentido, digamos la presión de mi padre es como un apoyo fundamental es mi manager también y trabajamos juntos y pues siempre ha existido como ese respeto de no verme presionado sino al contrario apoyado en este crecimiento personal y profesional siempre he tratado de prepararme empecé la verdad cuando empecé empecé yendo a mi papá traía a Juan Gabriel aquí a Colombia lo trajo para un concierto y tuve esa oportunidad de ir a esos conciertos y ya había tenido contacto con algunas disqueras y entonces dije ¿por qué no? ¿por qué no compro unos discos de Juan Gabriel? y los vendo los vendo en el show ese fue el primer paso que yo di pues los discos costaban más o menos unos dos mil dos mil tres mil dólares como 100 200 discos y yo no tenía ese dinero yo no tenía ese dinero yo le dije a mi papá papá ¿me prestas dos mil dólares? yo te los doy luego para vender comprar unos discos y venderlos me dijo bueno listo hágale por la noche fue el concierto vendí casi todos los discos y pues llegué con la tula llena la tula y llegué y le dije papá mira lo que me prestaste y aquí me quedó algo ese fue el primer paso que yo di luego ya pues aprendiendo del negocio de la música tuve la oportunidad de viajar con los tigres del norte como su por decirlo así su road manager aquí en Colombia tuve la fortuna de que me soltaran esa responsabilidad pero yo tendría por ahí unos 17 18 años cuando empecé a viajar con don Alfonso de Alba y me ganaba tremendos regaños porque no sabía nada no sabía como sabía que íbamos para otra ciudad pero no tenía claro todo el concepto logístico que se necesita que las camionetas entren al lado del avión privado que no nos esculquen a la hora de entrar ni de salir para que todo sea más rápido y no tengamos más desgaste físico entonces siempre me gané unos buenos regaños pero aprendí aprendí y ya luego pues haciendo los conciertos con mi papá montamos una empresa de boletería aquí en Colombia para los conciertos y pues creo que así como lo ha hecho como le enseñó el señor Antonio Aguilar a su hijo Pepe Aguilar a hacer sus propios conciertos creo que tengo la oportunidad y el bagaje para para poderlo hacer en un futuro organizar mis propios conciertos así como lo hace con su jaripeo jaripeo sin fronteras en diferentes lugares de México donde él es el artista y también es el empresario de estos eventos ahora bueno justo ahora que te referías a los Tigres del Norte pues bueno ellos son tus padrinos musicales te dieron esa primera gran oportunidad de presentarte en un lugar en Villavicencio que cantaste cuatro temas y que también fue otra de las experiencias que seguramente jamás vas a olvidar porque obviamente pues uno ahí leyendo sobre lo que ocurrió ese día es que tú estabas bien nervioso y querías ver entre el público a tu papá pero tu papá no estaba cuéntame a la gente cómo fue eso y cómo fue que después de tu actuación tu papá se encontró contigo sí pues ese día fue una de mis primeras experiencias en el escenario me subí y siempre pues siempre trato de hacerlo con entregado al público con el mayor cariño con el mayor respeto mi papá se me escondió ese día ese día se me escondió y no lo pude no lo pude ver esperaba verlo a ver qué estaba haciendo cómo se estaba disfrutando el concierto y bueno cuando llego al camerino siempre me recibe con un abrazo o inclusive a veces me estoy bajando de la tarima y ahí se aparece y me abraza y me dice muy bien te felicito sigue adelante con tus sueños no es fácil pero lo vas a conseguir eres muy bueno y cuando llego por lo general siempre al camerino tengo una anécdota muy bonita que creo que siempre la guardaré en mi corazón con el señor Oscar Lara que es el baterista de los Tigres del Norte siempre llega y me dice cuando me ve recién me ve llega a cualquier lado me dice Sebastián pero con una emoción que yo no puedo describir Sebastián ¿cómo te fue? ¿ya trabajaste? siempre me dice la misma pregunta ¿cómo te fue? ¿ya trabajaste? qué bueno verte y siempre me abrazan Jorge siempre es un gran amigo Bernal Luis Oscar todos ¿algún otro consejo que te haya dado no sé Jorge o alguien de ellos más allá de no se canse esto va empezando? sí es una carrera agotadora ha sido muy bonito y ellos me han dado muchos consejos siempre que hemos viajado cuando te he contado digamos las equivocadas que hice al principio yo me regañaba don Alfonso y Jorge me miraba como si te equivocaste te equivocaste pero bueno vas aprendiendo y vas creciendo y pues eso siempre me han dejado un montón de vivencias y de cosas espectaculares y ha sido algo muy bonito muy bonito muy bonito y pues venimos haciéndolo muy bien con todo el cariño y con la música que la música es la que habla por mí muchas veces por sí sola porque además bueno los sencillos que has lanzado han sido bastante bien recibidos no logro olvidar en dos semanas más de 200 mil reproducciones que obviamente viene después de por qué será y que justo no quiero que se me pase ahora hace un momento que hablabas de esa primera canción que escribiste a una noviecita que tenías en la escuela pues esto de no logro olvidar también fue dedicado a un amor sí 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 o sea que eres bastante enamoradizo un poquito un poquito sí no logro olvidar es una canción que escribí terminando una relación y cuenta un poco de cuando tú estás con esa persona y entregas lo mejor de ti todo tu cariño tu tiempo tu respeto y muchas veces también gastas como dicen allá tu lana gastas tu lana tratando de estar bien y pues todas estas cosas a la final se pierden oye y ya supiste si ella ya lo escuchó sí 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 claro sí por ahí por ahí lo tiene que haber escuchado no sé si ya habrá visto el videoclip pero siempre siempre cuando hemos por ahí cruzado palabras dice que siempre escucha mis canciones y todo eso entonces es es como como parte de la vida ¿no? parte de de mis de mis vivencias muchas veces la mejor forma de desahogarme de expresar todo el sentimiento es escribiendo una canción creo que cuando escribo una canción me libero el alma y y siempre trato de de que muchas personas se identifiquen con mis letras y y creo que lo he logrado porque con esta canción no logro olvidar hemos recibido solamente comentarios positivos el videoclip me ha gustado mucho y todo el mundo me dice oiga Sebastián pero ¿por qué me hace esto? si esta canción tiene una letra tan profunda y me llega al alma y yo despechado y está buena para beber me dicen para la tequilita exacto para agarrar un guaro ¿no? casi un guarito también aquí en Colombia oye pero a ver este disco fue producido por un ganador del Grammy en varias ocasiones que ha trabajado con gente como Enrique Iglesias como Juanes como Michael Jackson ¿qué es lo que en ese momento llegas al estudio? llegas con nervios llegas con mucha incertidumbre de cómo te puede recibir esta figura ¿cómo fue la experiencia de trabajar? fue algo muy bonito grabar con Tom Russo que como tú lo dices ha trabajado con Michael Jackson Maná Alejandro Sanz Enrique Iglesias Johnny Cash fue él quien me brindó la oportunidad de empezar con mi sueño y pues yo admiraba mucho su trabajo con todo lo que había hecho con Juanes con Gustavo Santaolalla yo lo admiraba muchísimo y me dijo Sebastián me gusta mucho lo que estás haciendo quiero ¿qué quieres hacer conmigo? ¿quieres grabar un disco una canción o quieres grabar todo un álbum? y yo dije wow ¿qué man me está diciendo que un álbum? ¿un álbum? sí grabemos un álbum claro que sí más allá de el guacamole que nunca faltaba en tu casa o ver a Roberto Gómez Bolaños ¿qué te une con México? con México tengo muchos amigos mexicanos me gusta mucho la comida mexicana me gustan los tacos me gusta la rechera me gusta la torta de jamón me descrestó en Cuernavaca yo me imaginaba que era un sanduchito como los que aquí estamos acostumbrados pero es torta tremenda torta de jamón y hay una cosa que me tiene impactado cuando estuve grabando un videoclip en uno de los pueblos mágicos allá en cerca de Cuernavaca ahorita se me fue el nombre Tepoztlán 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 que tiene una iglesia preciosa con un reloj ahí grabamos enfrente con unos caballos y pues ese día la chica que es la modelo la modelo de ese videoclip pidió una michelada y me dijo mira tómate una michelada con Miguelito y chamoy eso aquí no existe eso aquí no existe y es deliciosa me dejó descrestado y extraño mucho esas micheladas pues será un gusto y es más cuando te vea Caracas te voy a llevar una michelada para que la disfrutes para que sea el reencuentro ya cuando toda esta pandemia termine y ya podamos volver a la nueva normalidad tan nueva que ahora no sabemos que nos vamos a adoptar pero ojalá sea de una manera mucho más humana y mucho más amorosa con todos si esperemos yo creo que este momento tan difícil que está viviendo el mundo de México Colombia Latinoamérica todo el mundo está pasando por un momento muy difícil y es un momento de que entremos en conciencia con que el medio ambiente necesita que lo tratemos bien necesita que cambiemos de nuestras acciones y es el momento de salvarnos a nosotros mismos de salvar a nuestra tierra de descontaminar los mares los ríos y cuidarnos como hermanos que somos y apoyarnos entre todos pienso que este es el mensaje que nos debe dejar esta cuarentena exacto pues la verdad es que es un gusto haber platicado contigo Sebastián finalmente tus redes sociales para que la gente esté al pendiente de todo lo que vayas a hacer y ya si cuando se empieza a levantar todo a esta pues obviamente distanciamiento social seguramente vendrán presentaciones sí, claro que sí en redes sociales me encuentran super fácil como Sebastián Campos Popular en Facebook Instagram Twitter TikTok que está el nuevo como Sebastián Campos Popular y mi nuevo disco no logro olvidar que lo encuentran en todas las plataformas digitales así es y nada los quiero mucho a todos los amigos les mando un abrazo y a las chicas aprovechando que estoy soltero y no logro olvidar les mando un beso aquí pues ahí está mándenle todas las solicitudes a Sebastián Campos escríbanle mándenle mensajes directos ahí con sus propuestas para que le llenen el corazoncito de amor y pues bueno si esta entrevista les gustó compártanle denle like y obviamente pendientes porque estoy preparando muchas otras entrevistas yo soy Marco Rivero y nos vemos en la próxima